Entra en Youtube y ahí me encuentras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Finta el perico! Ven tranquilo por favor ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido? Aquí nadie me da que nadie Aquí nadie todos somos iguales, tío ¡Almando Coronel! ¡Alla Producciones! Somos lo que voy a dar la cumbia para ti Mucho cariño Somos lo que somos Feliz cumpleaños Jenny Amigo Apache Para Perú y el mundo Con mucho cariño Marco Sánchez Willy Willy Luis 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 Es muy fácil perdonar A una mujer que aún no ama Son dos asas de la vida Imposible de borrar Aunque tengo que ser muy lejos Yo no puedo olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella se murió de mi cariño Jenny Jenny Buenas, Daniel Jefferson La gente de Santa Rosa La gente de Santa Rosa Es muy fácil perdonar A una mujer que aún no ama A una mujer que aún no ama A la mujer que aún no ama A la mujer que aún no ama A la mujer que aún no ama Si ya fue mi único amor Mi único amor De la alegría que aún no ama Sumergiré en mi dolor Si me hace regresar Regresar Para sentir mi diferencia No existen por mi ausencia Refugiado hoy de mi pobreza Ya se va mi único mochila Mochila Para mi único mochila Marco Sánchez Para el nenito Ali Nero Ali Vivar Ali Aurora Saludito para Karen Del Rico Campoy Buena Karen Para Daniel La gente de Campoy City Débalo Santa Rosa Daniel La gente de Santa Rosa Para la gente de Campoy Para el Téfano Abrazo Tiene una muchacha De vida triste Que se decía Su soledad De tabazona Si tiene un amor Pasó suspiro Pasó de alarmas Sonatañas De mal perdido Que no llegará La paz La paz Bueno Willy Willy Esos tremendos Willy Willy Saludos para Carlitos Prada Saludos para Carlitos Prada Ayer en los Estados Unidos La gente de Santa Clara Con sabor Carlitos Tiene una muchacha De vida triste Que se decía Que se decía Su soledad Esa razón Si tiene un amor Si tiene un amor Otro amor La verdad Pero no es triste Que se está En la soledad Pero no es triste Que se está En la soledad Dani Daniel Dani Daniel Dani Daniel De Santa Rosa Débano Mucho cariño Para toda la gente De Campo y Huanca Para el video bar Para tener el dedito Eli Una gringa Aurora Brin